Saludos para todos, para todas esas personas que nos apoyan, que por ahí nos apoyan en las redes sociales. Queremos mandar un saludo hoy muy especial. Hoy este día amanecimos inspirados y queremos cantar esta canción. Esta canción que compusimos aquí para toda mi familia, especialmente para mi esposa, para mis hijas y mis hijos, por ahí para todos mis seres queridos. Y pues ustedes se la pueden dedicar a quien ustedes quieran, ¿verdad? Esto dice más o menos así, esperamos si les gusta y dice más o menos así. Hoy en este día tan especial que ya viene para, ya casi estamos en el Día del Amor y la Amistad, y dice más o menos así. Te quiero, me quieres, te amo, me amas, te adoro, me adoras, solo tú eres mi amor. Mi corazón en prueba, hoy te quiero entregar, esto que por ti siento es amor y de verdad. Este será tu regalo, del amor y la amistad. Te quiero, me quieres, te amo, me amas, te adoro, me adoras, solo tú eres mi amor. Mi corazón en prueba, hoy te quiero entregar, esto que por ti siento es amor y de verdad. Este será tu regalo, del amor y la amistad. Espero les haya gustado, gracias, saludos.